Bueno, este vídeo es de cómo hacer, trabajar con la tabla Excel y hacer un join con una tabla con datos de shapefile. Entonces ya tenemos aquí la tabla Excel. Como he exportado la tabla Excel, o sea, la tabla de shapefile, ¿vale? Aquí, dándole a export. La he transformado a dbf y luego la he abierto en Excel. Pero suele pasar que los acentos hacen que pasen cosas como esta. Bueno, aquí no se ve, no hay errores. Pero bueno, se ha tenido que corregir. Entonces hemos hecho un código común, que es este. Hemos trabajado con la Excel y tenemos esta columna, ¿vale? Entonces esto lo guardamos y ahora lo que tenemos que hacer es exportarlo a dbf. dbf es la manera que tiene Argis de trabajar, de ver las tablas. Entonces, ¿dónde he guardado esta capa? Un momento con el vídeo. Vale, entonces lo primero que tengo que hacer es transformarla a dbf, ¿vale? Porque Argis no lee siempre bien. Entonces me voy a Access y hago la exportación a Access. Entonces me pone todo como va. Le voy dando a siguiente. La primera fila es encabezado, ¿vale? Y ya está, es muy fácil. Entonces aquí, es que en el Office 2003 sí que se guardaba en dbf. Pero en el 2007 no deja. Entonces tenéis que abrirte los enlaces. Y aquí, con botón derecho, está la opción de exportar. Y te sale el archivo de base. Entonces le voy a dar. De base 4, por ejemplo. Si vas a tener el vídeo, Jan, tampoco... Y aquí lo he guardado como code Jan, pues vamos a ponerle, yo que sé. Bueno, code Jan está bien. No, vamos a ponerle otro nombre. Ok. Entonces le damos. La exportación es directa. Y ahora vemos que en tu carpeta ya está... Bueno, no lo he guardado. Es que en dbf sí está aquí. Pero es que lo tengo con dos nombres. Es que no lo ha cambiado. Vamos a ponerle otro nombre. A ver más... Es que recorta, es el problema. Vamos a ponerle Jan solo, ¿vale? A ver si ahora está bien. Sí, es este, ¿vale? Entonces, este... Vamos a abrirlo con Argus. Entonces, aquí se le da Añadir. Add data. De hecho. Le damos. Y ahora, pues voy a buscar donde lo tenía. Es este, ¿vale? Ves que cambia... Esto es un Excel. Por eso tiene este icono. Y esto así es dbf. Entonces le damos. Y bueno, aquí hay varios botones. Está este, que solería solo las capas geográficas. Y este, que también los dan las tablas. Entonces vamos a abrirla a ver si está bien. Y bueno, aquí está, ¿ves? La información. Y también está el campo que vamos a utilizar para hacer el join, la conexión. Que es este. Entonces es muy fácil. Se pone así. Botón derecho. Sobre la capa de información geográfica, ¿vale? Vamos a abrirla. Luego, aquí, botón derecho, ves que pone join. Y vamos a hacer un join attributes from a table, ¿vale? Entonces tenemos la tabla yang. El campo común es code yang. Y aquí tiene que haber otro code yang. Por ahí se van a enganchar virtualmente. ¿Vale? ¿Siempre es el mismo número o...? Da igual, no. Pero bueno, lo he puesto igual para no liarme, ¿vale? Y ahora, si yo le doy aquí... Vemos que ha incorporado tu información. ¿Vale? Entonces ya se puede representar. Entonces, esta unión es on the fly, ¿vale? La podríamos eliminar aquí. Voy a ponerlo así para que se vea en el vídeo. Aquí en remove lo eliminaríamos. Pero si yo quisiera conservarla para siempre, yo simplemente me pongo aquí y le digo export data. Y le voy a poner otro nombre, yo que sé, pues datos. ¿Vale? Y le doy. Me dice que se lo quiere añadir. Y ahora ya esta capa nueva no tiene... Si miro el join no hay join hecho, ¿sabes? Y ya... Sí. Y ves, ya ha incorporado la información tuya hasta ahí. ¿Vale? Entonces tú ya te puedes olvidar de esto o lo que sea. Entonces, ¿cómo se representa como lo tienes tú ahí? ¿Vale? Pues mira, aquí hay este botón que ves aquí, layout view. Y este es data frame, data view, que es esto así en plan para trabajar es data view. Y el otro está layout view. ¿Vale? Que es como la salida. Entonces, cuando haces esto... A ver si está cargando un poquito. Bueno, entonces, ¿cómo se hace un mapa representando unas variables? Pues aquí se pone uno, lo que te estaba explicando. Esto es el margen que nos pone, tal. Yo lo quiero, por ejemplo, apaisado, ¿vale? Lo queremos en horizontal. O sea, aquí en page... Vamos a ponerlo así, que se vea. En page and print setup. Eliges landscape, que es así como apaisado. Y ya está. Entonces, le damos así. Y lo que hay que hacer es... Recolocamos un poco esto así, como quieras. Y ajustas, ¿vale? Entonces, este va a ser nuestro mapa. Si quisiéramos, por ejemplo, jugar con el mapa y acercarnos a ver, se utilizan estos de aquí. Ves que son diferentes que los de la izquierda. Aquí, por ejemplo, si haces un más, te acercas. Pero con este, te acercas, pero... Y le das aquí volver y sigue igual. Solo para ver cómo queda. Entonces, vamos a hacerlo así, yo que sé. ¿Vale? Lo colocamos, tal. Y entonces, vamos a representar tus datos. Entonces, aquí en properties te vas. Botón derecho. No me lo puedo creer. Estás aquí. Y entonces, te vas en simbología. Simbology. Tienes varias opciones. Entonces, vamos a coger categories. Y vamos a representar una variable, que es el value field. ¿Vale? En nuestro caso es el card share. Le damos aquí a add all values. Si hubiera algún otro valor que no tuviera ningún valor, pues te lo pintaría de este color morado. Pero como no nos gusta, pues pasamos de él. ¿Vale? Y aquí vamos a elegir una trama de color, que te voy a enseñar, ¿vale? Aquí imagínate que queremos hacerlo de gradativo. Ay, perdón. ¿Vale? Por ejemplo, así. ¿Vale? Donde va de más clarito a más oscurito. Yo no sé si esto te interesa. Imagínate que lo queremos en blanco y negro porque es para donde revista. Pues se le puede poner aquí en properties. Le decimos que empiece del blanco al negro. ¿Vale? Y entonces pues le damos igual y lo hace igual. Entonces vamos a ver cómo lo voy a pintar. Esto, ¿ves que no ha cambiado? No ha cambiado. ¿Por qué? Porque hay que moverlo un poquito con la mano esta, le das un toque así y ya. ¿Vale? Imagínate que lo que queremos es que el dato más pequeño sea en negro. Y los más altos, ¿vale? El 0,7549 sea blanco. O sea, la inversa, ¿vale? Espera, espera. Ahora te cuento. Entonces, ¿eso cómo se hace? Seleccionamos aquí todo. Y aquí propiedades. Flip symbols. Y ya está al revés. ¿Vale? Ahora, el blanco, son tonos más altos. Ah, claro, no ha cambiado, ¿cierto? Muy bien, buena alumna. Ahora ha cambiado. Imagínate que lo quieres representar, no así que te salga todo, sino por intervalos. Pues se hace igual, pero en vez de darle aquí en categories, unique values, en quantities. Y aquí es igual, elegimos el valor car share y aquí podemos establecer en classify el número de intervalos. Entonces, hay varias técnicas de intervalos. Estos son la distribución de tus datos. Ok. Entonces, se puede poner por natural breaks, que son puntos naturales de ruptura, el programa de detecta, donde hay puntos donde se concentran más los datos, ¿no? Y él establece los intervalos automáticamente. Puedes ponerle más. O puedes definir equal intervals, ¿vale? Similares. O puedes hacerlo por cuantiles, standard deviation, demás. ¿Qué se suele hacer muchas veces? Se hace manual. ¿Sabes? Vamos a ponerlo aquí en manual. Imagínate que tus datos van de 0... Tus datos están yendo desde 0, 2, 9, 9 hasta 0, 75. Pues vamos a ponerlo... El primer corte, ¿dónde lo quieres hacer? De 0 a 0, 30. De 0 a 40, por ejemplo. Bien, bien, bien. 50, 60... ¿Quieres ponerle más intervalos? ¿Cuántos quieres? Así te queda así. De 0 a ver... Es que sería de 0 a... ¿Por qué lo hace así? Espérate. A ver, imagínate que quisiéramos poner más intervalos. hay que volverse otra vez, esto es un rollo de natural breaks, y meterle más, entonces vamos a pensar cuántos intervalos son, son de 0 a 30, 1, de 30 a 40, 2, de 40 a 50, 3, de 50 a 60, 4, de 60 a 70, 5, y el máximo, 6, entonces tenemos que poner 6 aquí, y vamos poniendo, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, y el último tiene que quedar como va, vale, joder, ¿por qué no me está haciendo esto bien? Hay algo que estamos haciendo mal, ah, porque el primero tiene que ser 0, creo, ¿será eso? ¿será eso? 0, no ves, es que me pone 0, 3 el tirón, 3, lo dejas como estás, y aquí, donde pone 0, 0, 29, le ponemos 0, no, no es 0, sería, vale, de este primer intervalo es de 0 a 0, 29, ¿vale? En el fondo es 0, 3, esto es un label, o sea, es on the fly, ¿vale? Es un poco aquí, sí, este de 0 a 0, 4, este es a 5, de 5 a 6, es un poco rollo esto, pero es así, a 7, 8, a ver, y este, no, 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 lo estamos haciendo mal, de 0 a 0, 3, ahora sí, ¿vale? Si no te gustan los valores que te pone, tú, tú lo puedes, incluso me parece que puedes, aquí mismo, defines format levels, le quitamos decimales, ¿cuántos quieres? ¿2? 2 decimales, y queda así, ahora sí, ¿vale? Por ejemplo, o, sí, es así, aquí le puedes poner, si quieres, pues más de 0, 70, a veces se hace, no sé si tiene más sentido para ti esto, o no, sí, y bueno, aquí pues realmente es 0, 61, pero puedes ponerlo así, ¿sabes? 0, 40, 0, 50, que es mentira, ¿no? Porque el intervalo, vale, y esto lo aplicas, y ya lo tienes, ¿vale?